Hoy día nos destacó el día de las últimas noticias con Larry Mova a través de su crítica, de su columna. Destacó con mucho cariño el trabajo que hacemos aquí en el programa. Estamos muy orgullosos. Es un halago que llega a este humilde servidor, pero que yo lo siento de este equipo gigante que está tras cámara, de los que están aquí conmigo en el estudio, de los invitados, principalmente de los invitados. Yo encuentro que cuando uno hace este tipo de programas, hay que saber escuchar. Y mientras más escuchamos, más nos sorprendemos y mejor lo pasamos. Así que, Larry, un beso. Te pasaste. Y gracias a todo este equipo de Vía X. Vía X. Oye, hoy día vamos a conversar con un invitado al que queríamos tener hace rato. Nortino, sí. El hombre viene de la Perla del Norte. Periodista. También tuvo su incursión con la política. Claro que sí, pues. Incluso, incluso estuvo ahí de llegar a la moneda para que estamos con cosas. Algo alcanzaban a ver. Esas canas, ustedes las conocen. El hombre más creíble de la televisión chilena por años, señores y señores, don Alejandro Guillén. Quille, el buen pasante y el viento. Quille. ¿Cómo estás, Alejandro? Dordito, Dordito. ¿Qué rico verte? Que te trata bien la vida. Me trata bien la vida. Con estos músicos, imposible que no. El equipo que tiene acá. El equipo espectacular. Productores, editores, camarógrafos. ¿Quién me dice? Todo suyo. No, y además tú los conoces muy bien, porque son un hombre de televisión. ¿Te gustó la cortina? Sí. ¿Sí? Esos dos altos. Mucho cariño más. Ah, más hecho. Además, era como jingle de campaña. ¿Podemos repetir un segundo? A ver, a ver. Él no se quiere incursionar de una política. Dice así. Guille, tengo el presentimiento, Guille. Tengo el presentimiento, Guille. ¿Te gustó? Me gustó. Está bueno, ¿no? No, pero la propiedad intelectual está ahí. No, no, no. Vamos a disfrazarlo. Vamos a disfrazarlo. No te pongas pesado. Oye, qué rico que viniste. Y que encontraste ahí Chukerman Sur 15 en Providencia. Que lograste llegar. Sí. Te queríamos hace tiempo. Sí, la otra. Iba a venir una vez anterior. Me dejó plantado. Se te olvidó. Se te olvidó. Directamente. Esa es la verdad. La verdad es la verdad. Claro. Cosas que pasan, ¿cierto? Pasan. Ahora quiero que me confiese lo siguiente con música de tensión, maestro, por favor. Luzo de tensión. Qué rico verte, Alejandro, después de tanto tiempo que trabajamos juntos. Acompáñame aquí, por favor. Aquí. Ahí está. Alejandro Guillén. Antofagastino de nacimiento, ¿cierto? Serenense. Serenense, ah, serenense. Pero ha presentado en Antofagasta. Hace muchos años. Ahí. De chiquitito, de chiporro. Alejandro, ¿de qué no quieres hablar esta noche? Piénsalo muy bien, por favor. ¿Qué tema te cabrea, te da lata? Te... Te da lata. Pregúntale lo que quieras. ¡Oh, es de eso! Vamos, vamos, vamos. Es de los pocos valientes que vienen para acá y dicen, de lo que sea. Tenemos todos los titulares guardados. Tenemos todas las fotos comerciales. Me he hecho un hombre de fe. ¿Te has hecho un hombre de fe? No, dígame nomás. Ahí me protege. ¡Eso! Bienvenido, Alejandro. A tu casa has llegado. Adelante, amigo. Qué rico verte. Bienvenido. Gusto verte. Por favor, tome asiento. Acá. ¿Dónde gustes? Oye, esta fotito... Galán a los 15 años. Larry Mood dice que estoy igual. ¿A dónde? ¿Estás ciego, Larry? Mira, es como la línea del tiempo. Sí. Ahí estoy a los 21. Y allá hasta acá estoy como a los 40. Así que te voy a sentar a donde que tú querés. Dale a mí. Y ahora estás con 25. Estoy de 43. Ahí. Ahí. Claro. ¿Es cierto, Alejandro, que cuando chico... O sea, perdón. En algún punto de tu vida, cuando tu juventud, te sentabas frente al espejo, en el baño, encerrado, a practicar discurso? No. Es un mito que alguien dijo. Un hermano, creo que fue. ¿Un hermano tuyo? Claro. No, yo me... Afeitarme. Me da vergüenza afeitarme cuando recién partí. Entonces, me afeitaba. Yo mismo me he cortado siempre el pelo. Ah, mira. Buena mano. Te quedaba bien. Y vieron para atrás. No me veo. Así que de repente me pasaba la mano. Pero me aprendí a cortar el pelo. No, no está parejito. Esto es tu peluquería. Aquí había barbería. ¿Para qué veía? ¿O todavía te corté el pelo solo? Solo. ¿En serio? Sí. Y te demorabas mucho. Por eso tu hermano te decía que estabas discurseando. Obvio. ¿Le dijiste algo a tu hermano? ¿Cómo se te ocurre inventar esa cuestión? No, que inventes o no bonito. ¿Tú sabes quién hacía eso? ¿Quién hacía eso? Todos los políticos antiguamente aprendían así. Mirando un espejo. Adolf Hitler. ¡Oh! Hay fotos de él donde aprendió el oratorio y hacía los gestos y todas esas cosas. Pero no era el único. Era como la escuela que había porque no había teleprompter, no había cámaras. Claro. Entonces ellos no se veían. Y tenían que inventar los gestos. Porque antiguamente, no es como ahora que la tele se te viene encima. Primer plano, adivina hasta lo que estás sintiendo, pensando y todo. Todo. Pero en esa época era puro micrófono nomás y actos masivos. Entonces no sabía cómo se veían sus gestos. Hablando de política. Entonces todos estos gestos, o así, o así, o así. Todo eso es lenguaje. ¿Cuál es tu mejor pose? Porque una pose es un lenguaje. Cuando tú enfrentas a una cámara, ¿cuál sientes tú que es la posición que mejor te queda? Primer plano mirando a la cámara directo. Ahí. Por ejemplo, ahora. Ahí. Incluso puede ser más cerca. Ahí está, más cerrado. Oye, la tele es terrible. Además, que tú aguantas el plano perfectamente. Claro. Mira ahí. Ese es tu mejor plano, mirando a la gente a los ojos. Claro. Y sacándose la mano de la barbilla. Eso. Vamos, vamos. Mira, mira. Solo tienes que responderme sí o no, Pablo. Ese mismo plano. Ya. Ahora, ¿es cierto que lo pasaste muy bien en el Congreso Nacional? ¿Sí o no? Es que no es sí o no. A ratos sí, a ratos no. Porque el vino cuenta que hiciste buenos amigos igual y que lo habías pasado bien. Sí, sí, sí. No, el balance es en positivo. Ahora. Pero hice más amigos de la derecha que el de izquierda. Mira, ¿está bien la familia equivocada? No, porque ahí son otras cosas, pero lo que pasa es que en política, para explicártelo de la siguiente manera, los que se sientan al frente tuyo son tus rivales, tus contendores. Claro. Los que se sienten a tu lado son tus enemigos. Los que están al frente son tus contendores, los de los lados son los enemigos. Con Alejandro Guillén vamos a estar muy atentos a lo que sucede en el mundo, en Venezuela en particular, pero también vamos a revisar con qué nos encontramos en Google. Mira. Alejandro Guillén. ¡Pum! Aparece tanta cosa, Alejandro, es impresionante. Lo primero con lo que nos encontramos es con esto. ¿Una vez tú viajaste 1.300 kilómetros para ver a Salvador Allende? Claro. Yo conocí a Allende cuando fue en la campaña presidencial de 70 Antofagasta. Ya. Y estaba en mi casa estudiando, porque ya estaba en la universidad preparando una clase, y la nana que llega me dice, va a pasar el presidente al frente de la casa porque viene, llegó al aeropuerto. Ya. Antofagasta. Y yo, la curiosidad, salí, por curiosidad, porque no estaba medio involucrado en la campaña presidencial. Y me paro junto a un montón de pobladoras, pobladores, y viene la caravana, y Allende iba en una camioneta. Ya. Arriba. Y justo para y quedo yo a él, y le hago así, y me da la mano. ¡Opa! Primer encuentro con Allende. Primer encuentro con Allende. No fue el único, pero fueron de este tipo. Y, no sé, me produjo un efecto que me impactó. Fue como una mano cálida. ¿Qué edad tenías tú? Fuerte. No tenía derecho a voto. No tenías derecho a voto. No. ¿Qué te impresionó de Allende? Su capacidad discursiva, la manera en que te miraba, los gestos. ¿Qué te llamó la atención de él? O sea, esa vez fue la experiencia, imagínate yo, provinciano, conocer un presidente de la República. Había visto a Frei Montalva a lo lejos. Nunca había tenido oportunidad de darle la mano. La primera es que le daba la mano a una persona de ese nivel. Claro. Un rockstar de la época. Claro. Además, en esa época, la gente quería a los políticos. Y Allende tenía... Hoy día no, ¿no? Ciertas cosas. Hoy día no los quieren mucho. Sí. Bueno, Allende tenía una cosa que nadie le puede negar. Era consistente, consecuente con sus valores, con sus principios. Claro. Y él siempre creyó en la vía democrática al socialismo. Sí. Y muchos vimos con esperanza el cambio pacífico, democrático, con sabor empanada y vino tinto, como decía él, de construir el socialismo por la vía legal. Y yo creo que eso me entusiasmó. Y eso le pasó a muchos europeos, americanos, que tenían como contraparte de la Revolución Cubana, que había sido un altísimo costo social. Claro. Y además un régimen que no era democrático. Claro. Califíquelo como quiera, pero no respondía a los estándares de una democracia formal. Entonces esto sonaba como muy esperanzador. En un momento en que estaba toda la emergencia del tercer mundo, la liberación de las colonias africanas en el Asia, era un mundo que parecía ir en otra dirección. Sí. Alejandro Guillés, un cuento con Salvador Allende. También nos encontramos con lo siguiente. Como diría Calamaro, ¿hablemos de la flaca? Farga. Mira, ahí está. Farga. Qué bonito. Háblanos de Farga, tu flaca. Ella cumplió 70 años el sábado. ¡Epa! ¡Feliz cumpleaños! Cristina, un beso gigantesco. Cariños. ¿Cómo lo pasó? A la familia, a los amigos. Hicimos una fiesta de revival porque estudió en Emanuel de Sala. Ya. Llegaron compañeros de curso de ella. Están todos cambiados, menos la flaca. La flaca está igual. ¿Cómo la conociste? Yo la conocí de una manera muy singular. Alguna vez conté esta historia. Yo estaba en Antofagasta, era estudiante de sociología, y se hizo en Arica el Congreso del Hombre Andino. Y todos se fueron para allá. Pero yo menos quedé en Antofagasta porque andaba más o menos en estadística. Dije, mejor refuerzo este ramo para salvarlo. Y no viajé. Y a la vuelta, un profesor, amigo joven, me cuenta que había la inauguración del Caponso Congreso del Hombre Andino, que había llegado de todas las partes, de todos los continentes del mundo. Fue un megaevento extraordinario. En la inauguración hubo una pieza musical de grupos folclóricos nortinos. Y dice, una santaíra re loca se puso a bailar con un amigo. Y ella terminó bailar y todos se largaron a bailar y se acabó la inauguración, se acabó la fiesta, se acabó todo. Y yo me dije, ¿y cómo era? Ah, muy bonita. Y así, ya se me la describió. Y yo dije, me habría gustado conocerla. Pero ella no se habría fijado en mí. Venía de Santiago. Ustedes te lo ponen abajo. Claro. Humilde, provincial. En esa época se miraba la capital allá arriba, qué sé yo. Ahora estamos mejor en provincia. Pero, primer capítulo. Y segundo, pasaron los años. Vino el golpe. Y ya estaba medio arrinconado en Antofagasta. Yo era muy amigo de un médico que falleció. Cleber Monlezon. Ya. Y Cleber me dice, mira, voy a ir a Santiago a hablar con un profesor mío, un médico extraordinario, que viene llegando, que había estado auxiliado, pero llegó de vuelta a Chile. Había trabajado en una universidad norteamericana, en la Organización Mundial de la Salud. Voy a conversar con él para que me oriente. Porque yo en Antofagasta, como médico, me están dejando aislada las clínicas, porque están surgiendo la privatización y la formación de empresas de salud. Entonces, las consultas médicas estaban muriendo. Y fue, pues, y habló con él y me dijo, ¿sabe qué? Tomé decisiones, me aconsejó mi profesor, me vuelvo a Santiago. Y ya era como el quinto amigo que se me iba de Antofagasta. ¿Ya? Yo ya estaba agresado, eso solo es que ya. ¿Ya? Yo dije, entonces, ¿qué hago yo aquí en Antofagasta? Estoy perdido, también estoy arriconado. Me voy. Viajo a Santiago, averigué qué es lo que había y había justo una beca en la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador. Perfecto. Me voy a ir. Llego y llego a vivir en un condominio. Y de repente, conversando con, conocí a Cristina. De repente me voy dando cuenta que esa flaca linda, preciosa, maravillosa, rica, Cristina Fala. ¿Era ella? Y que el médico que convenció a mi amigo de irse de Antofagasta a Santiago, y que me hizo a mí tomar ya la decisión final de irme a Ecuador, con Victorino Farga Cuesta, mi suegro. Extraordinario. Dime que la historia... Dime, es claro. Háblame de destino. No está predeterminada. Háblame de destino. El destino, eso es el destino. ¿Fue un flachazo a primer instante cuando se vieron? ¿Sí o no? Es que ella estaba en un proceso complejo en esa época porque se estaba divorciando. Ah, se estaba divorciando. Entonces, yo conocí a los hijos primero, Cristóbal y Andrés, eran chiquitos. Cristóbal tenía dos años, Andrés seis. Y en el condominio en que vivíamos, un amigo uruguayo me dice, ellas son los hijos de la chilena de la que te hablé. Perfecto. Y conocí a los niños y estuvimos jugando a la pelota. Y de repente, como dos días después, era la hora que se juntaban las mamás, recibían los niños al colegio, viene en un jeep la Cristina con las compras de la feria. Y yo la miro, nos miramos, se cruzaron las miradas. Pum, electricidad, electricidad. Y así empezó la cuenca. ¿Cuántos años llevan juntos? Uy, 42. 42 años. Sí. ¿La salud de ambos cómo anda? Bien. ¿Bien? ¿Ella está bien? Ella tiene un tema de fatiga crónica, pero estabilizado. Ya. Y, bueno, lleva una vida razonable, bonita, le hacemos harto cariñito. Está muy bien. A veces, eso de haber sido parlamentario me alejaba mucho de la casa, tenía ese problema. ¿A ella le gustaba tu faceta de parlamentario, de político, de candidato, de posible presidente? No, yo creo que no, honestamente. En la familia me dijeron todo, papá tuvo más la decisión y ella me dijo, yo nunca te he limitado, tú decides. Pero si quieres mi consejo, te recomiendo que no, porque lo vas a pasar mal. ¿Le estuntó, no? Un poquito. Un poquito. Pero también tuve unas oportunidades maravillosas de conocer Chile como no lo conocía, conocer gente de todas partes. Este es un país enorme, con unas potencialidades. Y, contrariamente a la imagen que muchos se armaron, de ser como vos, como si eres peligroso, hice grandes amigos en política y, curiosamente, aprendí a ser más tolerante. Eso me ayudó mucho. Mira, tengo otra imagen que encontramos en Google. Hablando de periodismo, ¿tú trabajaste en la revista Hoy? Sí, como hacía crónica política. ¿Te fuiste preso alguna vez en esa época? Sí. ¿Por qué? ¿Cuántas veces te has ido preso por periodismo? A ver, unas tres veces. ¿Tres veces? La primera... Pero, a ver, detenido. Sí. Dos. Dos. Procesado. Ah, no, dos también. Dos veces procesado y una vez fue detenido en la vía pública. Ya. ¿La primera vez por la revista Hoy? Por la revista Hoy, a raíz de la deserción del capitán de ejército de la época, Armando Fernández Lario, que ya era mayor, involucrado en el asesinato de Letelier. Ya. Que de pronto desaparece de Chile y se va a Estados Unidos protegido como testigo en la investigación por el asesinato de Orlando Letelier. Y me tocó escribir una crónica que no le gustó a los militares y el fiscal militar me llamó, me pidió declaraciones y me mandó para adentro. ¿Cómo escarmiento? Claro. Por si tiene ganas de seguir escribiendo. Me mandó al director, que hoy día es premio nacional, Abraham Santibáñez, a Genaro Arregada, que fue ministro después, y a mí, por los tres. Y se salvó un curita que había escrito en la columna de opinión, Raja Diablo, y que no lo pudieron encontrar. Y entonces los tres ahí... ¿Cuánto rato estuviste ahí detenido? No, un par de días. Un par de días. Un escarmiento, comillas. No, y ahí me pasó la cosa más divertida del mundo. ¿Por qué? Porque yo estaba tranquilo porque... ¿Dónde estuviste detenido? En Capuchino. Capuchino. Que se incendió. Pero primero nos mandaron a la cárcel pública, ahí frente al parque Osquillo. Ya. Y... Pero nos tuvieron siempre a resguardo, relativamente protegidos. Yo tengo un gran afecto a la gente de gendarmería. No solo porque me trataron bien, sino por la labor que hacen. Y de ahí nos mandaron a Capuchino. Ya. ¿Y la segunda vez que estuviste tras la reja? Fue una vez que me detuvieron cuando asesinaron a... A Negme. ¿Te acuerdas? Periodista. Ya. Que fue el último asesinado en democracia. Que ya había perdido, ya se había hecho el plebiscito, había perdido Pinochet. Pero Jecar Negme era del MIR. Y lo asesinaron en la calle. Como para decir, cuidado, que nosotros seguimos activos. Exacto. Y fui al funeral. Y cuando iba llegando al colegio periodista que está en Amunate y a la entrada, salgo del metro, camino cinco cuadras y realmente me iba para atrás y venían los carabineros, pero así, de lado a lado, cubriendo la calle, repartiendo. Pero lo que no te digo, caí mismo preso ahí. ¿Y por eso? ¿Y la tercera? Y la tercera fue por el caso, ¿te acuerdas? Que hubo un caso de abuso de menores, de chicos de la calle. Sí. Decía gente muy famosa, muy importante, donde aparecían involucrados políticos, grandes empresarios. Sí. Que como toda la investigación en Chile se desinfló y quedó uno condenado por todos los demás. Y los demás, porque había gente importante. ¿Sabes cómo son las investigaciones en Chile? La justicia... ¿Eso sigue pasando hoy día en Chile? Sí, claro. En todas partes del mundo. Mira, la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que ha hecho con Trump. Haga lo que quiera, porque usted, mientras sea presidente, todo lo que hace es razón de Estado. Sí. Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Chile, pasa en todas partes. Además que hay un proceso de desmoronamiento de las instituciones del Estado-Nación frente a esta globalización anárquica, este desorden mundial. El mundo está entrando en un ciclo muy complejo. Sí, es verdad, hay una erosión de las instituciones que muchas veces creo yo, aquí, opinión, es propiciada justamente por quienes hacen las instituciones o las conforman. Claro. El caso del senador Macaya es llamativo. ¿Qué opinión tienes tú respecto del actuar del senador Macaya en el juicio? Su testimonio, desvirtuando de alguna manera, el testimonio de una de las víctimas. A ver, yo tengo de él como político una muy buena impresión, es serio, es dialogante. Se radicalizó ahora por los republicanos que empezaron a quitarle gente a la UDI, entonces se armó ahí un lío y perdió ese perfil de un político de derecha progresista. Pero en ese caso fue fatal, porque tú no puedes dejar de ser lo que eres, eres un senador de la república y él además es presidente de un partido que recibe financiamiento del Estado, que tiene un estatuto legal y jurídico a lo que está obligado a defender las funciones propias de su cargo. Entonces eso fue un error político fatal y además demostró una insensibilidad porque siempre le tienes que poner por el lado a la víctima. Aun cuando reconozcas el dolor de la situación, pero no descalificando a la víctima o insinuando que hubo un montaje, como lo hizo, fue un error fatal. Y entregó el cargo, yo creo que es lo menos que podía hacer. Nadie podría no empatizar con la situación personal de él respecto del cariño por su padre, está perfecto. El cariño es una cosa, pero su rol público. Las víctimas, perdón. El rol público, y según tu sensibilidad, pues sí. Cuando alguien querido a uno mete las patas o hace algo cruel, duro, difícil, no deja de quererlo, pero no lo ampara, no lo acoges. Que responda por sus actos. Ha pasado el tiempo, ha pasado harto tiempo de la experiencia que te tuvo detenido la última vez, ¿cierto? Bueno, yo estuve en ese caso, ese caso tuvo varios nombres, ¿te acuerdas? Lo de Gemita Abuelo, que dijo un montón de cosas de políticos que curiosamente eran consistentes. Y de repente, de un día para otro cambió, dijo que no, que esto era mentira, que se yo, muy raro eso. Tú tienes dudas respecto a ese caso, te veo con dudas respecto a ese caso, de cómo terminó ese caso. Sí, claro. Mira, siempre que en Chile están involucrados actores políticos importantes, se desvanecen los casos. Reciente, comandante en jefe del ejército. Uy, el general Fuente Alba. Claro, el señor Duranillo. ¿Cómo me va a decir que un fiscal, como el señor Morales, me perdonará el fiscal, no iba a ser capaz de llevar una investigación que era tan fácil de resolver? Claro, claro. Y nadie dijo nada. O sea, nadie dijo, oye, lo soltaron a este señor, se fue para la casita con los milloncitos. Sí. Nadie dijo nada. Después de horas y horas de televisión. De años, no, y años llevando el caso, y de repente se desinfla por una mala investigación. Lo dijeron las juezas del caso, de la corte, dijeron que este era un pésimo juicio. Sí, fue un rapacacho de la fiscalía. Bueno, ¿qué le pasó la cuenta al fiscal para decirle, además, usted se va de aquí porque lo que ha hecho es una vergüenza para el sistema del Ministerio Público? Nada. Todo calla y ahí. Nada. ¿Volverías a usar cámaras ocultas en una investigación periodística? Bueno, depende si hay un delito y no hay manera de encontrar otros elementos, y es grave. Aquí se trataba de abusos menores. Sí. Porque los niños de la calle, que al final nadie se acordó de ellos, se olvidó, nunca más se habló de los niños de la calle, en los medios de comunicación, eso es responsabilidad de los periodistas. Sí. Además, en esas circunstancias, el colegio periodista lo permite. No cuando es con afanes así de show, de estelar, de hacer sensacionalismo. Claro. Absolutamente no. Cuando hay un bien mayor. Cuando el bien hace que tú violes un principio del derecho a la intimidad y privacidad. Pero si estás abusando de menores, no vengas a decir que eso es privacidad o intimidad, porque es un delito. Hoy 2024, ¿no te arrepientes entonces del uso de esas cámaras ocultas que tú tienes en tu lugar? No, yo asumo mis responsabilidades. Además, ojo, el tribunal a mí me absorbió. Sí. Yo nunca he sido condenado. Sí. Ni siquiera en el primer caso bajo el régimen militar. Ya habíamos vuelto a la democracia y se cerró el caso. Porque cómo van a meter peso a un periodista, porque escribió un artículo contando lo que había ocurrido con la exerción de un alto oficial. Claro. Es que vuelvo al caso de, y aquí me cambio de tema, vuelvo al caso del padre del senador Macaya. Cuando se argumenta, cuando argumenta el senador, dice, lo grabaron sin su consentimiento. O sea, a un victimario, ¿hay que avisarle que lo van a grabar para que esa prueba sea validada en un tribunal? Bueno, es el razonamiento que hicimos nosotros en su oportunidad. Si efectivamente las imágenes revelan un abuso de menores, sí tiene sentido. Además, no fue grabada para denunciarlo, sino que se le graba en situaciones de compromiso. Y se usa eso como el evento de prueba que el tribunal acogió. Ojo, el tribunal acogió. Claro. Vamos a otra imagen que encontramos en internet de Alejandro Guille. Mira. Noticias Chilevisión. Comienza el día bien informado con el único noticiero multimedial de Chile. ¿Te gustan hoy los noticieros de la televisión, Alejandro? Está con la Maca Pizarro. Es que hoy día es la Maca Pizarro. Una gran periodista. Sí, gran periodista. De un profesionalismo impecable. Sí. Te diría que lo que pasa es que se está produciendo un cambio en el mundo de las comunicaciones. Yo me informo más por los periódicos electrónicos. Ya. No me gusta informarme de tal hora a tal hora, sino que estoy todo el día metiéndome a los diarios electrónicos. Y haciendo seguimiento a los que te interesan. O a buscar información en función de los temas que a mí me interesan. Y no esperar un noticiario que la noticia que te interesa va al final. Entonces, eso ya no tengo paciencia. Uso mucho más los medios interactivos y de poder yo buscar directamente la información en cualquier momento. Prefiero los canales 24 horas noticias. Ya. Por ejemplo, Canal 7. Sí. Tiene el canal 24 horas noticias. ¿Tú eres uno fundador de 24 horas? Yo soy uno de los fundadores de ese espacio porque pensaba que los noticieros deberían tener esa característica. Canales de noticias, donde todo el día hay noticias y te la están actualizando permanentemente. Es muy rápido como fluye todo ahora. ¿Volverías a 24 horas? No, no, porque son géneros que ya están, pero yo sigo en los medios, pero sigo en cosas más nuevas. Más nuevas. Por ejemplo, yo trabajo en la radio de Lusach y en el canal de televisión de Lusach. Ya. O sea, de Santiago. Sí. Y nosotros tenemos un equipo, que son expertos en esto de las redes. Perfecto. Me he dado cuenta que la gente, más que escuchar el noticiero, escucha las entrevistas que hicimos en el noticiario, pero cuando las ponemos en las redes sociales. Claro. Y ahí tienen un rebote, pero impresionante, porque, bueno, se nota porque incluso lo recoge en otros medios de comunicación, las entrevistas, los comentarios. Hoy, no sé si ves noticieros centrales al menos, pero ¿hay algún noticiero central que te guste, que veas más que otro? Que te dé más credibilidad. Bueno, yo tengo un especial interés por los canales públicos. Ya, 24 horas. Claro. O que son universitarios. Perfecto. Están las radios, por ejemplo, las radios de la Chile, las radios de Usach, los canales públicos, porque cumplen una función de equilibrio. Y, además, dicen cosas que la televisión comercial, si no estuvieran esos programas, quizá no informarían. ¿Qué te parece lo que dijo Francisco Vidal, el presidente del directorio de TVN, respecto de la competencia y cómo se da el manejo editorial de los canales privados? ¿El canal de Luxich, el canal 13, el canal de capitales privados norteamericanos, Chilevisión, el de Mega? En el fondo estoy de acuerdo. Lo que está rescatando es el rol de la televisión pública. Pero existe la televisión pública en Chile porque TVN es de todos los chilenos, pero tiene que financiarse solo. Es el problema medular que tienen en Chile los medios públicos que se tienen que financiar. No es el caso de Usach, que es financiamiento de la universidad. Entonces, tiene autonomía e independencia. Todo medio de comunicación tiene un dueño. Todo medio de comunicación se crea porque el dueño quiere influir en la opinión pública. Y, por lo tanto, es legítimo, no lo cuestiono, los canales privados. Pero hay que entender que representan intereses, grupos de interés, grupos de presión. Entonces, la televisión pública lo que te hace es el rol de equilibrio para garantizar que ningún tema va a ser ocultado. Porque si te toca tú, empresario, dueño de un medio, algo que te toca a ti, tu medio no te va a tirar a la piscina, ¿no es cierto? No te va a tirar al agua. En cambio, habiendo una televisión pública, están obligados a informar porque si no, la gente dice... Queda expuesto a aquello. Te produce un equilibrio. Yo creo en el equilibrio lo público-lo privado. En general, en todas las actividades, por ejemplo, salud pública, salud privada, creo que es legítimo, cada uno elige, pero que tenga realmente posibilidad de elegir algo bueno. Claro, no es que sea el tamaño de tu bolsillo lo que te haga elegir. Exactamente, garantizando derechos básicos comunes a todos. Tenemos otra imagen con Alejandro Guillén. Mira, ¿qué recuerdos tienes de Tolerancia Cero The Original? Ah. Tú eres un fundador, contó a Libardo, que estuvo el otro día con nosotros. Libardo, a ver, eso empezó... Y Fernando Villega. Fernando Villega entró a mi oficina un día, gran amigo, le tengo gran cariño. Está en otra, pero es mi amigo. Fernando Villega llega a mi oficina y me dice, mi programa no sé cuánto, lo postiraron para segundo semestre, no tengo nada, no me van a quitar, necesito toda la plata. Me explico un caso humano, perdona, Fernando, si estoy diciendo algo en una infidencia. Tenemos que hacer algo, inméndate algo. Y yo le dije, mira, hay un programa que yo le ando dando vuelta, que es una mesa de periodistas comentando las noticias de la semana, como una mesa editorial. Ah, qué bueno, me dijo. ¿Y quiénes más teníamos en el canal? Mauricio Israel está en ese momento. Está Mauricio Israel, claro. Que era el top top. Mauricio Israel, como periodista deportivo, era la sensación, un fenómeno en la época. Otra persona que le tengo mucho cariño. Entonces el canal se entusiasmó. Y de algún lado, no fui yo el autor, le pusieron el nombre de Tolerancia Cero, que le cayó como anillo al dedo, porque tiene además lecturas múltiples. Múltiples, claro. Lo lanzamos y de un comienzo le fue bien. Captó un público que quería mejor información, más clase media profesional, C2-C3. Y le fue fantástico, tanto que después, eso era grabado. ¿Cuándo lo grababan? El viernes en la tarde. Ah, ¿y si pasa algo el fin de semana? Bueno, nos pasó una vez, pero nos salvamos, pero por nada. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? La guerra en Irak, la primera guerra de Irak. Ah, perfecto, sí. Sí, Estados Unidos y la invasión. La de George W. Bush Padre, el 91. Empezó a las 12 el día, el programa terminaba a las 12. Terminamos la noticia a los cinco minutos y llegó la información. Pasamos, pero colado. Colado. Entonces se tomó la decisión, muchos años atrás, de hacerlo directo. Y desde esa época hasta hoy se hace directo. Claro, en vivo. Dijiste algo, pero pasó medio colado. ¿Qué es eso de que Villegas está en otra? ¿A qué te refieres con que está en otra? Está más crítico, está más enojado con la vida. No sé, no es el Fernando que yo conocí, pero... ¿Y antes no era así? Le tengo aprecio igual. ¿Antes no era así? No, era más como progre. Ahora está como resentido, creo, un poquitito. Es mi sensación. Y me da pena porque lo quiero, lo aprecio. Su señora es encantadora, tiene tres hijas maravillosas, todas profesionales. Es un estupendo padre, marido, nada que decir. ¿Pero anda enojado? Pero anda, no sé, todo el mundo tiene derecho a andar como quiera. ¿Tienen grupo de WhatsApp los históricos? Pero por ahí partimos. Después se incorporó Libardo. Ah, después llega Libardo. Pasamos a hacer cuatro. Ah, al principio eran tres. Israel, Villegas, Guille. Claro, después Aldo Chapacá se tuvo un tiempo también. También tuvo Aldo. Felipe Pozo. Mira, ¿tienen grupo de WhatsApp los históricos o no? No. No se juntan. ¿No hay una cosa nostálgica de hagámoslo por último online? No, yo nunca vuelvo para atrás. Cuando supero una etapa, se superó la etapa. Después creo hacer cosas nuevas. Esta noche con Don Alejandro Guillé, todos vamos a jugar. Alejandro, querido, te invito a tomar asiento. Tenemos un podcast. ¿Has hecho un podcast? No, pero aquí... No, creo que sí. Sí. Pero no sistemáticamente. ¿Y mis audífonos? ¿Dónde me dejaron los audífonos? Vienen en camino los audífonos. Vamos. ¿Y estos están aquí? Aquí tenemos un mocófono. Tenemos un mocófono. Y nos faltan los... Pasa nomás, vale, venga, nos va a traer los audífonos. Todo podcast que se preside tal tiene audífonos. Claro, ahí sí. Ahí está. Ahí sí. Nosotros compartimos algo, Alejandro, te lo quiero comentar. Sí. Trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Sí. ¿Todavía? Todavía. ¿Cobraste, no? No. Somos dos. La pasión por el albu. Ambos somos colocolinos. Este podcast se llama El Popular. El Popular. El Popular. ¿Cuál es tu equipo favorito de Colo-Colo histórico? 73. ¿El del 73, el que le robaron la copa aliertadores? Exacto. Perfecto, muy bien. Chamaco Valdés. El Pollo Eli. El más grande de todos. Chamaco el más grande. Yo vi a Chamaco dar vueltas partidos. Sí, po. Talentoso, armador. Y hacía goles también. Un gran goleador. Además, un gran goleador. Es el más grande. Pero esa selección era todo a Galito Caselli, Pollo B, Sergio Mesen. Qué lindo equipo. Adolfo Neff al arco. ¿Maneja tanto a otro Alejandro que le vamos a poner a prueba? No, pero yo soy del pasado. Con el colo actual, mire, hace como 10 años que no voy a un estadio. ¿Pero por qué te voy a ir para la chatelería si no te preguntaban nada todavía? Porque cuando voy al estadio político, en el estadio, decidí no ir por precaución. Pero nunca me pasó nada. Ah, eso. ¿Nunca te putearon en el estadio? No. ¿Y colegas políticos que sí iban y...? Ah, véate. Este texto. Para tu madre. Entonces yo decidí cerrar ese capítulo. Ya. Vamos, vamos, vamos. Primera pregunta para don Alejandro Guillé. Algo de corazón. Dice así. ¿En qué año fue la inauguración del Monumental? El 71, el 73, el 75. Alejandro. El Monumental posterior, porque yo me acuerdo, fue antes de la Copa Libertadores que fue campeón con los golos. Sí, esa fue la inauguración oficial, si tú quieres, en el año 89. Lo que pasa es que tiene varias etapas. Exacto. Porque tenía pedreros, viene de piedra. Sí, señor. Entonces no se podía jugar. Lo inauguraron, lo volvían a cerrar. El verdadero estadio es poco antes de Colo Colo Campeón de la Copa Libertadores. Te voy a dar una pista. Sí. Cuando venden a Caselli, se hace esa primera inauguración. Claro, pero fue un estadio no terminado. Elige un año. 71, 73 o 75. 75. El 75. Vamos a ver. ¡Oh, muy bien, muy bien, muy bien, Alejandro! La segunda inauguración se hace con la plata de la venta del pájaro rubio. Sí, pero como digo, esa vez que se inauguró por primera fue más por el entusiasmo, si no había ni banca. Ah, tal vez fueron las ganas. Y bueno, aquí vamos a jugar a Colo Campeón. Claro, y es como el estadio de la U. ¿Cuál? Uno que va a haber, pues. ¡Ah! Que ya lo han inaugurado varias veces. A la U le hace falta estadio, ¿eh? No somos buleros sin la capacidad que se puedan defender. Un día vamos a dar un chuncho para que se haga. No, no, no. Si yo con los chunchos no tengo problemas. Son nuestros rivales principales. Exacto. Son los únicos que nos hacen coñera. Siguiente pregunta, dice así. Cobreloa también un poquito. También un poquito. ¿Cuántas veces ha sido campeón Colo Colo de la Copa Chile? ¿Diez, doce o catorce veces? Pongamos doce. Pongamos doce. Vamos a ver. Pero es una chunta. Están contando. Son tanto. Mira, catorce veces. Es el equipo que más veces ha ganado la Copa Chile. No, y también la Copa... Y el torneo nacional. Y el único que es... Y es el que ha ganado más veces el vicecampeonato. ¿En serio? Una vez estaba peleando con un cabro de la Católica, Aldo Soto, que era de la Católica. Entonces me dice, yo le echaba broma, le decía, detrás del líder siempre hay un gran equipo, el Econo. Entonces decía, la Católica es como el Econo, en serio. Detrás del líder. Entonces mi amigo se enojó y me dijo, que Colo Colo es el equipo que más veces ha salido vicecampeón. Me dijo, así como despectivo. Sí, pues le dije yo. Y después viene Católica. Segundo hasta en eso. Siguiente pregunta. Este es el lado guerrero de Guille. ¿Cuánto sabe Alejandro Guille de Colo Colo? ¿Cómo se llama el club donde jugaban los fundadores de Colo Colo? Magallanes. Visto, Magallanes. No, Magallanes en el corazón de los albos. Vamos a ver. Nuestro padre. Es el único padre que hemos tenido. Magallanes, sí. Y nosotros nacimos en primera división. Así es. No como otros. Así es. Nacimos grandes. Dice, así, respuesta correcta. Claro que sí. Claro que sí. Vamos unos piñones que juegan los viejos y ahí se van los hermanos Arellano y arman Colo Colo. Que nunca ha bajado, es el único. En eso no tenemos subcampeón. Siguiente pregunta. Qué bueno este programa entre Colo Colinos. Dice así. Oh, fácil. ¿En qué año se fundó Colo Colo? 1923, 1990, 1925. La Anita se la sabe. La Vale también. Alejandro. La verdad que yo era muy chico. Mira, te voy a dar un dato. Hay un marcador en el Monumental con la cuenta regresiva para los 100 años. Ya no te puedo ver. Ya estábamos. 25. 25, 1925. Vamos a ver. Correcto. Muy bien. 25 de abril del 25, si no me falla la memoria. Qué bonito, Marcelo. Y nació en el Quitapena. Sí, pues. Está aquí cerca del... Del Cementerio. Del Cementerio, perdón. Cementerio. Cruzaron al frente los muchachos. Yo estuve en ese local. ¿Estuviste ahí? Aquí nació Colo Colo. Es bien popular. ¿También está ahí pasando penas ahí? ¿Ah? ¿También está ahí pasando penas? No, fui... Sí, mira, venía de un funeral. Venía de un funeral. En todo el familio nos fuimos a ir a comer papitas fritas con no sé qué. Esas chorrillanas que hacen tan bien para el doctor. Ah, déjale. Y ahí estuve y ahí me contó la historia, la gente que trabajaba ahí. Tengo una más, mira. Siguiente pregunta para Alejandro Guille. ¿Cómo le dicen a Colo Colo? ¿El popular? ¿Los caturros? No, el popular. ¿O el romántico viajero? Los caturros son la católica, el romántico viajero en la U. ¿Los caturros la católica? Sí. Saluda, Guanderito. ¿Acá, Guanderito? Guanderito, sí. Ah, perdón, perdón. Oye, a propósito de Guanderito, estuve viendo... El otro día por entretenerme... ¿Ya? Y ahí llegué a la convicción de que es verdad Elías Figueroa. Era la vida de Elías Figueroa. Mira, no he visto nunca un defensa hacer esas cosas, ni Beckenbauer, ni nada. Ese era un superclas. Sí. Ahora, hoy día me llegó una imagen de Figueroa saltando a defender un centro, poniéndole un combo en los cinco, un alemán, parece. Sí. Y dice, otra cosa, hoy se ha sido con bar. Pero sigue siendo el más grande, sigue siendo el más grande de todos. Oye, camisear le pasaba por arriba. Claro, no. O sea, el jugador alemán veía como se le venía un... Porque era grandote, Figueroa. Sí, pues. Dicen que... Dijo que los caturros eran los cruzados. Pero bueno, vamos a ver si le ha hecho toda la respuesta. ¿Cómo le dicen a los católicos, entonces? A los cruzados, eh... ¿Los cruzados? ¿Los cruzados? Sí. El popular, sí. El popular, el cacique. No, con los colos. El más grande de todos. Extraordinario ha sido Alejandro Guille con nosotros esta noche. Un aplauso gigante para él. Oiga, Alejandro. Como siempre, un gusto verte, conversar contigo. Tengo un regalo para ti. Con todo mi cariño, para que firmes autógrafo en la calle, que sé que todavía te piden. O para que firmes un buen contrato. No, ahora ya no. Harás fotos. Ahora fotos, pura selfie. Y a veces te piden un video. Grábeme un video. Mi mamá lo conoció, porque... Mi mamá lo conoció. ¿Y a la edad? A ver, ahí me está pasando de repente. Mi mamá te ve. Gracias, sí, obvio. La mamá y la abuelita. La abuelita. A mí, la abuelita. A ti, la mamá. A todas las abuelitas que nos están viendo, aquí está Alejandro para usted. Y a todas las mamás que nos ven también. Un beso enorme. Que te vaya increíble, amigo mío. Cariño a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Amigo, amigo. Cuídate. Nos vemos.